¡Hola a todos! Soy Taemon y voy a hacer el episodio 12 de Pokémon Mística. Bueno, aquí estamos en Pueblo Ara con mi equipo. Me acababa de evolucionar chispitas a Luxray. Y bueno, aquí vamos. Había que ir hasta ahí abajo del todo, que en el capítulo anterior no llegué. No había llegado. Y en este capítulo intentaré llegar hasta ahí. Me había ya luchado contra todos estos. No, por ahí nada. Era por aquí. ¡Es verdad! Había capturado un Magby, también había capturado un Jowlite y también había capturado un Bulbix. Por favor, comentadme cuál queréis. Por favor, comentadme. No me contestó nadie excepto Sangue, que es que se lo pregunté directamente. Así que, por favor, contestadme cuál queréis que use. Que si no se quedan ahí en el PC o decido yo mismo. Estuve pensando ahí en usar un Magby, pero ni idea. Ni idea. Escapó de todo. Bueno, voy a hacerle una chispa a ver cuánto voy a quitar, matarlo. Sí, bueno. Es así como para farmear un poco. Tengo repelente. Ahí, ahí, repelente. Por aquí. Pero qué laberíntico es esto un poco, ¿no? Algo laberíntico. Bastante laberíntico, la verdad. Es bastante laberíntico. Es bastante laberíntico. Ay, Dios mío. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Ya sé que este juego está un poco bug a veces, pero... Para hacer eso yo creo que no sea... Está tan bug como para hacer eso. Bueno. Está tan bug como para hacer eso. A ver si adivináis lo que pasó. A ver si adivináis lo que pasó. Ya veréis lo que pasó. Ya veréis lo que pasó, de verdad. Voy a sacar a esta labia. No sé por qué no se me dio por cambiar. ¡Vuelo! ¡No! Bueno, bueno. No es un random look. No es un nada. Así que no pasa nada. ¡Ay! Es un relu muy off. ¡Op! A ver, mira. ¿Veis? Ahora lo que acaba de pasar. ¡No puedo pasar! ¡Coño! Mierda de... Bueno, bueno, bueno. Sabía que este juego tenía algunos fallos. Bastantes fallos. Pero para que se hacer eso... Ahora tengo que cambiar de ruta. Hasta que... Para que vuelva a su posición original. ¡Ay, Dios mío! Que está muy lejos la ruta, ¿eh? ¡Está lejísimo! Bueno, de paso voy a ir a curarme ya. De paso ya voy a ir a curarme. ¡Uy! Vale. Eso es horriblemente horrible. No sé cómo coño puedan hacer eso. Bueno, perdón. Por decir eso. Es que, es que no sé. Me sacan de kitchen. Que en este juego hay ese tipo de cosas. Es que no sé. No, no me gusta. Es horrible. Esas cosas... Da igual. Ya pasó. Total. Oh. Oh. Un rayo confuso. Ay, corriendo me voy. Esas cosas me empanen, la verdad. Tener que ir hasta una ruta tan lejana, la verdad. Es pueblo Gaara. Tiene que ser hasta pueblo Gaara. Para poder arreglar ese fallo. Pero bueno. Más que arreglarlo no es nada. Pero bueno. Ahí. Bueno. Vamos. Ahí. Ya está. Oh, un objeto. Piedra hoja. Mochila llena. De verdad. De verdad. Es la primera vez que va a pasar eso, eh. A ver. Bien. Le voy a poner una proteína. Ah, 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 ah. A Dragonite. Oh, a Dragonite. Vamos a ir a. Vamos a jogar a Dragonite. Vamos a dopar a Dragonite. Jeje. Magby. Chispitas. Ay, me coqué. Y ahora me va a envenenar, ¿verdad? Ah, no. Qué suerte tengo, eh. La verdad. Qué suerte tengo. Y una cosa. La verdad es que lo he pensado. Y creo que voy a hacer al final del Pokémon Esminar de Randalllock un recopilatorio de los legendarios que me fueron aparecidos. Que ya me han aparecido en tres. Tres fueron, ¿no? Sí, tres. Yo casi. Ay, Dios mío. Qué laberinto. De verdad. Qué laberinto. Este es el mayor laberinto del mundo. Oh, oh. Un propio. Dios. Es interesante. Pero no me interesa. Es interesante, pero no me interesa. Pero aquí, qué bien hablo, la verdad. Y un... Pues saco a esta labia. Esta labia puede. Esta labia puede. Bueno, paralizado. Ataque a la... Más de la labia. Eso es lo que quería. Joder con el parálisis. Voy a hacer un momentito. Voy a hacer un momentito. Voy a hacer pausa. Y bueno, ya estoy aquí. Es de nuevo. Vale, vale. Aquí seguimos. Y saca aquí a Roseray. A ver, giga llenado. Oh, casi me mata. Ay, Dios mío. De verdad. Tanto, tanto. A ver si no me ataca. Sí que me ataca. A ver, Tlagonite puede con todos. Cuanto quita por tazos. Casi lo mata. Casi lo mata. Falta un poco. No, bueno. Restaura todo. Venga, el restaurador. Bueno, 40 pesos. Pero bueno. Ven. Ahí. Ya estamos. Tlagonite. Uy, uy. A ver qué hay aquí arriba. Oh, bullpicks. A ver qué hay aquí. Y super rappel. Vale. Y bullpicks. Y salve. Me voy. Y aquí hay otro. Otra cosa. A ver qué es. Elixir. Elixir es muy interesante. Es muy arena. A ver. Bueno. Puedo usar el super rappel. Ahora ya veréis como no me va a aparecer nada de hierro. Ya veréis como no me va a aparecer nada de hierro. Me va a aparecer lo que aparece aquí. Y... Cinco. Bueno. Da igual. ¿Lol? 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 Ja. A ver. Es un pescador. Chilpitas. Perfecto. Comí. Bo. Tengo que hablarle para pelear con él. Oh. Yarans. Yarans. Es muy útil. Ja. 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 Es como el esmerald de Randall. Es un hierro. Es muy útil. Ja. Ja. Bueno. De acuerdo. Ahí. A ver si no me envenena. Sería lo mejor. La verdad. Milotic. Este. Milot. Los Milotic son muy, muy fuertes. Son potentes. A ver Chifitas y Sharpedo Sharpedo Vale, vale, vale Ya estoy en vida roja En vida roja Isla Roku Yo tengo que ir hasta ahí A Isla Roku por el Profesor Oak ¿Cómo? Poder oculto para hacer casas temporales Ah, no se ve eso Esquivo Bueno, vale, lo voy a esquivar No, lo voy a pelear muy HM2 Ah, es verdad HM2 Esta rabia lo tenía Ah Siempre se me olvida que aún no conseguí la medalla Para este Para HM2 Bueno, para abuelo Masquerade Bueno, a ver qué hace con mordisco Bueno, una caca Montoneo A ver si se da a sí mismo Sí ¿Por qué chispa? Ay Debí hacer chispa desde el pico No sé ni yo por qué me cago de complicar la vida Es que me gusta complicarme la vida Si te parece Es que Vale Venga Oye, tú no mables Es más Ni siquiera te metes en mi camino ¿Sabes qué? Me jago Adiós Adiós Vale Y Volvia Es que Si tuviera un Pokémon tipo de juego Bueno, estaba esta rabia aquí para reventar a este Pero no, no Ha acabado de morir Ay, Dios mío Ay, Dios mío Protección Illumis Pacueno Ay, Camelo Eh, Zitlón A ver con todo aquí está Zitlón No, no, mata Esta vez sí Pero se dio a sí mismo Claro, se dio a sí mismo Vale, Zitlón Vale, perfecto A ver Joder, cuánta batalla Dios mío Joder, cuánta batalla Vigil Chispa Chispa Ay, Dios mío Doble ataque Bueno, con Warthorps Y el Sur Sur, Sur, mágico O ya, ¿no? Ay, ay, ay Casi me matan Doble ataque Beautiful Experimental Beauty Y voy a decir It's muy It's muy beauty It's muy beauty Eh, genial Soy a veces Venga Poco a poco Aquí Con ataque rápido Ay Ya volvió a atacar Este Por muero Ay, no Bueno Da igual Ay, ay, ay Casi me matan No sé cómo coño Me quito tan poco Pero bueno Dos talks Este Surf No No, surf No Mordisco Que le quita más Ah, no Ah, no es tipo Siqui Pues vale Vale, vale Dejarlo lunar Voy a acelerar aquí Todo el rato No tiene pinta De que lo vaya a matar pronto Así que Bueno, aquí A ver si lo mato No Voy a seguir acelerando Ay, Dios mío Ya me estoy harta Ya me estoy harta De verdad Bortazo Muere No De verdad De verdad Titlo muere No Impacto no muere Impacto no sí que muere No Ay, Dios mío Ay, Dios mío Joder Y ahora se acabaron Y Corte Chavaro ¿Cómo me mate esto? Que es flipante Joder Maldita protección De Me estás vacilando Me estás vacilando Ha sido Dos tux Muy, muy duro Dos tux Más fuerte Que he visto En mi vida Bueno, tengo ganas De esquivarle La verdad es que Tengo ganas De esquivarle No tengo Tantas ganas De pelear ahora Mato en el momento A lo mejor sí Pero ahora no No, no No tengo muchas ganas Vale Pueblo De que es Tiene pinta De ser Es exótica Vale Tiene pinta De ser Ciudad Arbolada Pero como No debería serlo Es un hack Un premio de 10 10 millones No 10 mil millones 10 mil millones Al que completa La Pokédex Venga Voy a completar La Pokédex Espera un momento Un momento Un momento Eh Eh Si Dos meses Ah Dos meses Ajá Que me convierte Tengo un Pokémon Eso mola Molaría la verdad Molaría mucho Vale Voy a comprar algo A ver que puedo comprar Oh Una tienda rosita Oh El Trabol Quince Hiperpoción Uy Joder que no hay espacio para más Es que me está Ah es verdad Voy a vender Vendemos Velocidad X Que nunca lo voy a usar Otra estrella Riquísimo Eh Ataque X También Precisión X Todo lo X Lo voy a vender Es que Nunca lo uso La verdad Nunca Nunca Guardia Especial También Nada más Hiperpoción Unas cuantas 10 10 Me acabo de gastar un mineral Pero bueno Todo sería por esto Y aquí hay un gimnasio De tipo volador Tiene pinta Bueno da igual Y aquí ya voy a acabar el vídeo Bueno Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dadle a like Suscribiros Comentad Y compartid el vídeo Por favor comentad Que me gusta leer vuestros comentarios Y contestaros Y esas cosas Y bueno Acabo de enterar De que al final No era el último vídeo de semana El de ayer Eh Bueno Da igual Da igual Da igual Bueno eso Adiós a todos Adiós a todos